Saludos amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Más bien buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo depende de a qué hora estén viendo este video. Pero bueno, ya tiene muchísimo tiempo que no subimos, que no subo video nuevo al canal. He estado un poquito ocupada, no había tenido tiempo, en fin. Entonces ahorita, este va a ser el primer video después de muchísimo tiempo. Espero ahora sí ya poder seguir creando contenido, hacer más videos. Pero bueno, ya para no hacer más larga esta introducción, les voy a contar. Este video es sobre un proyecto al que nos invitaron a participar por parte de la escuela en la que estoy estudiando. Nos invitaron los compañeros de noveno grado de la licenciatura de Marketing y Publicidad, la misma carrera que estoy estudiando. Ellos hicieron una campaña para regalar ropa a personas de escasos recursos. La campaña se llama Corazón de Oro. Sobre esto va a tratar este video. Y pues ahora sí que adelante con las imágenes. Aquí cuando yo llegué a la escuela, ya estaban empezando a subir toda la ropa que se había juntado a esa camioneta. Si se dan cuenta, pues ya tenía muchísimas bolsas arriba. Y aún faltaban más bolsas que estaban adentro. Aún faltaba ropa por clasificar. Ya nos vamos a ir a hacer la entrega Ya nos vamos a ir a hacer la entrega Ya estamos aquí en el lugar donde vamos a entregar ropa Me parece que es la comunidad de El Llanito 4 Aquí en el Oro Estado de México Y ya nos vamos a ir a hacer la entrega Y ya nos vamos a ir a hacer la entrega Y ya nos vamos a ir a hacer la entrega Aquí se van a repartir lo que son juguetes Miren pues aquí ya estaban repartiendo la ropa Como pueden ver la gente, bueno la verdad la gente si la recibía con mucha emoción Es algo que recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de hacer lo hagan por ti Saluden chatos Haciendo su mejor trabajo mis muchachos Saluden chatos 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 el chato mayor ya se está haciendo un taquito y pues ya saben no podían faltar los paisajes así que también se los grabé para ponerlos aquí en el video miren que bonito se veía este es el segundo lugar en el que vamos a repartir los chatos vamos a ponerla de este lado vamos a ponerla de este lado vamos a ponerla de este lado saluda chucho si allá nos vemos con cuidado no, no, agárrala ahorita para que no dice para que vean aquí vamos a ponerla de este lado que Dios los multiplique lo que gastaron ahorita muchas gracias que tengan bonito día y que se la pasen feliz gracias por acordarte de nosotros gracias por todo lo que nos trajeron muchísimas gracias y que se las bendiga para ambos de ustedes y que tengan un bonito día de regreso a su casa miren estos paisajes aquí ya íbamos rumbo a la tercera entrega tercera y última entrega pero pues el carro en el que íbamos se descompuso y ya no pudimos llegar gracias por favor gracias por ver el video gracias por ver el video